¡Suscríbete al canal! ...de larga trayectoria a un hombre que ha sido embajador, ha sido subsecretario, ha sido funcionario, ha sido representante en organismos multilaterales, uno de los hombres que más conoce y entiende la relación de México con el mundo y especialmente con Estados Unidos. Le doy la bienvenida al doctor Andrés Rosenthal. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muy honrados con tu presencia, querido Andrés. Un placer. Muchas gracias. Señor Cacho, muy buenas noches. Gracias, bienvenido. John Quintana, buenas noches. Leo, ¿qué tal? Embajador emérito, se me olvidó decir. En fin, muchas cosas en el camino y en la trayectoria de don Andrés que hemos convocado hoy para que nos ayude un poco y le ayude a nuestra audiencia a tratar de entender qué está pasando, ...y si hay algunas líneas o no. Y si hay algunas líneas o no. Y no se dijeron. Y luego, apenas hace unos días nuevamente, otra filtración de que el secretario Videgaray había intervenido en el discurso. A veces, a veces, que nosotros le estamos tomando el pulso a esto todas las noches y todos los días, vemos como una guerra de guerrillas, como un esfuerzo continuo y permanente de un golpeteo para debilitar o para desgastar la imagen del gobierno de México o incluso del presidente de México. Pero, bueno, escuchamos tu sabiduría y debatimos ahora. Bueno, primero, muchas gracias por tenerme. Ojalá pudiera yo, después de muchos años de experiencia y de trabajo en el Servicio Exterior Mexicano, dar respuestas a todas las inquietudes que acabas de mencionar. Bueno, pero estamos en periodo inédito. Yo creo que nunca antes habíamos visto ni lo que está pasando en Washington con el gobierno, primero la transición, después de la elección, ahora el gobierno. Y tampoco habíamos visto una, yo diría, una diplomacia personal como la que se está aparentemente llevando entre el canciller de México y el yerno del presidente de los Estados Unidos. Que es una forma perfectamente aceptable de llevar diplomacia, pero para mí no es la única, porque todo el andamiaje, todas las instituciones permanentes que existen y que tienen que ver con la relación bilateral entre dos países, sobre todo entre México y Estados Unidos, pues obviamente tienen también sus agendas y sus temas que quieren manejar las mexicanas y las americanas. Entonces, es muy extraordinario ver una negociación entre dos individuos. Uno, el de Estados Unidos, que no tiene ninguna experiencia en nada, digo, es un hijo de un magnate de bienes raíces de Nueva York y no conoce para nada la relación bilateral con México. Y un canciller mexicano que sí tiene experiencia como miembro de gabinete, etcétera, pero que por su propia admisión tampoco es, digamos, experto en todas las, todos los vericuetos de la relación bilateral. Y que está aprendiendo según sus propias palabras. Por eso él mismo lo dijo, no yo. El proceso que se está viviendo en los Estados Unidos, donde cada día hay una crisis, hay una metida de pata, hay un problema. Hoy en la mañana, pues desperté con el tema de que el consejero de Seguridad Nacional, sí tuvo discusiones con el embajador ruso, aparentemente, sobre sanciones. Y la consejera del presidente, la señora Conway, pues anda vendiendo ropa de la hija. Entonces, digo, yo creo que es una situación totalmente inésitiva. A ver, pero valdría la pena, coincido contigo, y ahorita entramos ya en detalles a ver escenarios o a ver mecanismos o cómo debiéramos prepararnos desde la parte diplomática, comercial, económica, migratoria, en fin. Es enorme el universo, pero estamos viendo como la frivolizas. Llegó la frivolidad a la Casa Blanca, a este estilo de, bueno, seguramente viste lo que le dijo al juez, ¿no? Que le dijo, the so-called judges, acabo diciendo, este... Un supuesto juez. Un supuesto, ¿no? Ya vimos el fallo de la Corte de Apelaciones de San Francisco en su contra. Él ha dicho que va a ir a la Suprema Corte de Justicia, etc. ¿Ves hacia adelante una confrontación entre el Poder Judicial de los Estados Unidos y el Poder Ejecutivo por este estilo de estos primeros días que hemos visto, de la orden ejecutiva, de gobernar por decreto, y que el Poder Judicial vaya poniendo filtros o trabas? Mira, normalmente te hubiera dicho en respuesta que, conociendo un poco lo que son los equilibrios, los checks and balances, como los llaman en inglés, del sistema de los Estados Unidos, americano, te hubiera dicho que probablemente eso llegaría a equilibrar un poco al Poder Ejecutivo con las actuaciones del Poder Legislativo y el Judicial. Pero, pues, estamos también ante una situación, yo diría, también inédita en eso. El Poder Legislativo, aparte, digamos, del tema general de que el Partido Demócrata y los congresistas y senadores demócratas le están haciendo la vida difícil en el nombramiento de sus... La confirmación de los... La confirmación de sus miembros de gabinete. Y hay dos o tres republicanos, McCain y otros que están, digamos, llevando la contraria. Tomando un poco de distancia en la línea. Pero, pues, los republicanos están felices en el Congreso. Ganaron la Cámara Baja, ganaron la Cámara Alta, ya tienen la presidencia y probablemente tendrán la Suprema Corte cuando comprueben al nominado del presidente. Entonces, por lo pronto, yo siento que ese equilibrio del Congreso no está funcionando. No está funcionando. Y ahora vimos con el tema del juez, primero, varios jueces en Estados Unidos, después el del Estado de Washington, ahora el... La Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones, que sí están dispuestos por lo menos a poner un espérate a ver qué es lo que pasa. Hay que decir que las Cortes, ninguna de ellas ha resuelto sobre el fondo del tema. Así es. Es decir, sobre si la actuación del presidente es o no es constitucional, o legal o no legal. Todo ha sido sobre base de... Las formas, sí. Bueno, de hecho, lo que dijo la Corte de Apelaciones ahí al final fue el gobierno o el Departamento de Justicia fue incapaz de demostrar la urgencia de la medida. Es decir, ¿por qué en este momento es urgente impedir la entrada a ciudadanos de esas siete naciones de mayoría árabe y musulmana? Que además es un... Es cierto, pero no va al fondo a decir el presidente se excedió en sus funciones. Además, hay una cosa adicional. Lo que dijeron claramente es que han sabido por otras fuentes de que no hay tal urgencia. Lo acaba de decir el exdirector de inteligencia nacional. Así es, exactamente. Hoy en la mañana en la entrevista dijo, yo acabo de dejar el puesto hace un par de semanas y yo puedo decirles que no hay ninguna amenaza inmediata de esos países hacia Estados Unidos que sea diferente a la amenaza normal que manejamos. Entonces, todo esto viene haciendo un poco estas exageraciones, un poco falsas, falsedades, que el presidente Trump anda manejando y que ha manejado también con nosotros. Claro. Formalmente México planteó una estrategia, Andrés, anunciada en Los Pinos hace algunas semanas, de negociar en paquete, de establecer un diálogo donde se ponen los tres temas que se han subrayado. Migración, seguridad y comercio. Sobre la base de lo que hemos observado en estas primeras semanas de la nueva administración, ¿ves tú viable que realmente se pueda poner en paquete y se pueda jugar en el tablero? Te doy algo en seguridad, pero te pido algo en comercio. Te doy otra cosa en comercio, pero te pido algo en migración. Va a funcionar. Es un tema muy polémico, Enrique, aquí en México, porque tradicionalmente, y esto ya hace varios gobiernos, habíamos manejado el tema de la segmentación de la relación con Estados Unidos, de que no contamine una parte. La otra, la otra. Sobre todo en aquellas partes donde tenemos permanentes diferencias, temas de seguridad, temas de migración, etc. Yo soy de los que piensa que no nos podríamos sentar en la mesa con los americanos para una verdadera negociación si no tomamos toda la gama de la relación bilateral en la negociación. Y pues he insistido mucho en lo que he dicho y escrito que para mí la segmentación o compartimentalización de la relación tiene que terminar en este caso y en este momento. Es decir, ¿tendríamos que verlo una visión integral? Así es. Tenemos que verlo integralmente porque nuestras fichas están precisamente en aquellas partes de la relación que les interesa a los Estados Unidos. La parte comercial nos interesa a nosotros. La parte de inversión nos interesa a nosotros. Ahí es donde ellos tienen fichas quizás que nosotros no tengamos. Amplias, exacto. Pero nosotros tenemos otras fichas, las fichas de migración, las fichas de consumo, las fichas de seguridad, las fichas del combate al narcotráfico, las fichas de combate al crimen organizado. En fin, diversas partes de la relación que nosotros actualmente tenemos de haber colaborado muy cercanamente con los Estados Unidos en lo que ellos han querido a lo largo de los años. He dicho y insisto mucho, el día que Obama dejó la Casa Blanca, la relación bilateral de México con Estados Unidos está en su mejor momento de toda la historia reciente, por lo menos en mi época. Yo creo que habíamos llegado a una forma de trabajar conjuntamente todos estos temas. No siempre con éxito, no siempre sin disputas, pero la voluntad estaba ahí. Y yo creo que esa voluntad tiene que traducirse ahora en que todo esto esté en la mesa de negociación. Hay gente, algunos de los negociadores comerciales, por ejemplo nuestros, que negociaron el Telecán, que no están de acuerdo. Ellos quieren negociar su parte del NAFTA solo, porque consideran que el otro puede contaminar la negociación. Yo pienso lo contrario. Bueno, yo creo que lo planteas muy bien en términos de fichas, ¿no? Es decir, y como decías tú, es decir, hay cosas que a ellos les interesan mucho y a otras que para nosotros son relevantes, pero para ellos son estratégicas y vitales. Si nosotros hiciéramos este recuento de los servicios que México le ha prestado a Estados Unidos en materia de filtración, contención de migrantes, gente que venía del mundo árabe, en fin. Extradición de criminales. Cuando yo fui subsecretario, había un artículo del Código Penal mexicano que prohibía la extradición de ciudadanos mexicanos. Lo cambiamos para poder darles gusto y extraditarlos, que también nos convenía a nosotros. No tenerlos aquí, claro. No tenerlos aquí, como el caso del Chapo, ¿no? Célebre. Me interesa mucho que esté allá y no esté fugándose aquí. Pero la verdad es que eso fue a insistencia de ellos. También el tema de asistencia mutua en materia jurídica, legal, donde intercambiamos a cada rato testimonios y cosas en juzgados. Información. Información. Eso todo fue a petición de ellos. También la cooperación en materia de inteligencia, la cooperación militar, donde antes nosotros nunca tuvimos una cooperación militar con los americanos. Digo, Catrina fue la primera vez que realmente México ofreció y participó en una cosa. Ahora los militares tienen reuniones periódicas, se hablan por teléfono, como acabamos de ver. Y hacen ejercicios conjuntos. Hacen ejercicios conjuntos. Todo eso también fue mucho a insistencia de ellos. Nos beneficia. No quiero decir que no es algo que nos beneficia a nosotros, pero era así a insistencia de ellos. Es que, por todo eso, perdón, coincido en que me parece lo más inteligente es negociar todo en este abanico al mismo tiempo. Porque si lo segmentas, ellos van a querer ganar en cada una de las negociaciones. Ellos lo llaman táctica de salami. Van cortando la relación, rebanaditas. Y como ellos sí tienen la visión más global, porque tienen un aparato de información interna mucho más sofisticada que la nuestra. En México, más bien, cada quien quiere guardar lo suyo y no compartirlo. Yo creo que nos pondría en desventaja una negociación segmentada. Ahora, hay una parte que complica y es que el negociador nuestro, el secretario Videgaray, pues de finanzas sabe mucho y de algunas de las otras partes de la relación quizás no esté tan familiarizado. Entonces, va a requerir que México tenga un equipo negociador que apoye al secretario Videgaray. Sólido, conocedor en temas de comercio, en temas de migración, en temas de seguridad fronteriza, en temas de combate a los carteles, etc. Porque eso finalmente es lo que nos va a dar alguna fuerza en esta negociación. Hay quien piensa, un colaborador del periódico Jorge Suárez, que la palanca de la negociación debiera ser el tema seguridad. Es decir, debiera México apalancarse en lo que para Estados Unidos es fundamental. Y sobre esa base presionar para obtener quizás lo que para México es más relevante, que es comercio y migración, buen trato para los migrantes, ventajas o evitar la pérdida de ventajas por parte de México. ¿Cuál es tu opinión respecto a este orden en el que los diferentes temas debieran plantearse, Andrés? Estoy de acuerdo con Jorge en el sentido de que creo que nuestras fichas son principalmente en el área de seguridad, de lo que los americanos llaman Homeland Security, que implica migración, implica crimen organizado, tráfico de armas, tráfico de drogas, etc. Pero yo creo que también tenemos fichas en otras cosas. Yo creo que México es un gran consumidor de los Estados Unidos. Sí, claro. El segundo, de hecho, del mundo. Y por lo tanto, ese consumo que nosotros llevamos a cabo, no a través de boicots o a través de decir que no vamos a comer hamburguesas de McDonald's y estas cosas, sino que realmente desde el punto de vista técnico, en una relación comercial, podemos nosotros, creo, tener una palanca que nos ayude a convencer a los Estados Unidos de que uno, son más competitivos y más eficientes gracias a México y dos, que México se ha vuelto un consumidor tan importante de los Estados Unidos de que interrumpir el flujo de bienes y de servicios entre los dos países es como, este, tirarse un tiro a uno mismo. Los americanos todavía, a mi modo de ver, y sobre todo la Casa Blanca, no han entendido esto. Lo comparto enteramente y lo discutimos con mucha frecuencia. Da la impresión, mientras que de este lado estamos como muy conscientes de la codependencia, o de las autopartes que van y cruzan y cruzan siete, ocho veces la línea para agregarles componentes de cada lado. Cuando acaba el motor, dices, bueno, ¿el motor de dónde es? Pues el motor es binacional, ¿no? Le pusieron las bujías acá y los filtros de este lado y las mangueras allá y aquí los pistó. En fin, ya no puedes decir que el motor es de un lado. Vamos a hacer una pausa, doctor Rosenthal, en un segundo, y dejo planteado esto porque creo que la línea del consumo es muy importante a partir de lo que vimos hace unos días en la frontera, de gente que decidió no cruzar un día y no ir a comprar. ¿Eso sirve o no sirve? Tú dices a lo mejor no, pero ¿cómo concientizamos al gobierno americano de que somos esos consumidores fundamentales y de que somos sus socios comerciales más importantes? Da la impresión de que esa élite que llega ahora al gobierno ni lo ve ni lo entiende. Es un diálogo con el doctor Andrés Rosenthal, embajador emérito, gran diplomático mexicano. Regresamos enseguida. Los sábados, te llevamos al detrás de cámaras de la prestigiosa revista semanal Bloomberg Business Week. I'm Carol Masser. We are inside the magazine's newsroom in New York City. Bloomberg Business Week, sábado 2 de la tarde. El Financiero Bloomberg, Power Business. Estamos de regreso, embajador Rosenthal. El tema del consumo. Coincides en esta visión de que allá como que no entienden el peso comercial que México representa para ellos. Como este tema de hemos sido, ¿cuántas veces ha repetido esto? Hemos sido tratados injustamente. Han abusado de nosotros. Híjole, yo me paro, ¿cómo dónde? Abusar de Estados Unidos me parece una cosa prácticamente imposible. Sí, es una más de sus temas retóricas que realmente no tiene ningún sentido. México ciertamente no ha abusado. Podría él argumentar que China es un país que sí ha abusado porque China tiene un déficit. La balanza comercial es terriblemente suave. Los Estados Unidos es enorme. Casi el 60% del déficit comercial de los Estados Unidos, del mundo entero, es con ellos. Con nosotros es el 8. El 8. O sea que no es eso. A mí no me extraña que no entiendan, en parte porque la gente que está en la Casa Blanca no conoce el tema. Entonces, empezando por el presidente, pero tampoco toda la gente que lo rodea. Todos son o empresarios o militares. Y ninguno de esos dos grupos realmente creo que conocen bien el tema. Quizás la excepción sea el señor Ross, el Wilbur Ross, que por cierto compartí con él ser miembro de un consejo de administración, los dos en la misma. Él sí conoce lo que es, lo que yo llamaría el comercio internacional. Pero él todavía no está en el equipo, no lo han confirmado todavía y yo creo que quizás su participación ha sido menor a la que podría ser en el futuro. Ahora, el tema del consumo no solo es lo que nosotros les compramos para consumir en México. Los productos de importación, lo que encuentre uno en las tiendas, etc. Si no es precisamente lo que tú mencionabas, Leonardo, de este ir y venir, de los insumos, de cada dólar que nosotros exportamos a los Estados Unidos, 40 centavos son de contenido estadounidense. Es decir, casi la mitad. Casi la mitad. Y esa parte que es de Estados Unidos, pues es de la economía americana. Si lo quitas, pues vas a dañar a la economía americana. Aparte de que si quitas el consumo mexicano, también lo dañas. Entonces, eso va totalmente en contra de lo que Trump ha dicho, que quiere crear prosperidad y quiere crecer la economía y quiere crear empleos. Esto destruiría empleos y destruiría la economía. Entonces, no tiene sentido mucho de lo que se ha estado diciendo. Ahora, lamentablemente, el populismo, y es un populista, pues atrae mucho a la gente porque prometen cosas que después van a ser muy difíciles de cumplir. En los últimos días de enero, una agrupación de empresas y organizaciones vinculadas al sector alimentario y agropecuario de Estados Unidos mandó una carta abierta, eran 170, donde estaban las empresas más grandes y la mayor parte de agrupaciones. Ellos sí entienden que si el tratado se cae o si se imponen sanciones, aranceles, en fin, van a perder grandes negocios. Y le pidieron expresamente al gobierno de Trump que no lo hiciera. ¿Estamos moviendo suficientemente esos silos de los aliados de aquel lado? ¿Los que sí entienden del comercio internacional? ¿Por qué han hecho excelentes negocios en la relación bilateral, Andrés? Sí, sí, Enrique, sí estamos moviéndolos. Yo creo que los empresarios mexicanos que tienen negocios con sus contrapartes en Estados Unidos están muy activos, hablan mucho con ellos. Esa carta yo tuve mucho que ver porque tengo clientes en mi consultoría de ese sector. Y la verdad es que es una de varias cartas y varias declaraciones que se han hecho. Trump se reunió, por ejemplo, con los directores generales, los CEOs de las industrias automotrices americanas. Así es. Y también le dieron el mensaje. Entonces, yo creo que poco a poco el mensaje está creciendo y se está dando. Sin embargo, el problema real es que el que votó por Trump, el ciudadano americano que votó por Trump, muchos de los cuales vienen de la zona americana productora de granos y de productos agrícolas, agroindustriales, ellos no saben que México es el destino final de sus productos, de sus granos, de sus cosas, porque se lo venden a brokers en Estados Unidos, a los Cargill, a los ADM, y ellos son los que lo traen a México. Entonces, los agricultores mismos no están tan conscientes del valor que tiene para ellos México. No lo ignoran por completo, desconocen el destino. Y ahí es donde tenemos que hacer una labor de educación, de educativa. ¿Campaña, difusión, comunicación? Sí, 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 campaña, difusión a través de las empresas, a través de los consulados, a través de lobistas. ¿Sabe usted, señor productor de soya o de maíz, que sus productos se consumen en México y le compramos tantos miles así? No, y si dejamos de comprárselos, ya están preocupados porque ya hay el de Fonso Guajardo y otros han empezado a decir que vamos a empezar a buscar suministros alternativos. Vamos a ir a Brasil, vamos a ir a Canadá, a Canadá, a Canadá, que es un gran... No producen mucho maíz, lo consumen, pero sí trigo, soya y cebada y otras cosas. Entonces, yo creo que eso ya es una de las fichas que México tiene en el tema del consumo. No es solo decir que ya no vamos a comprar cosas americanas, sino que... Pero aquí yo veo un escenario en el que, ante todas estas evidencias y todas estas puntualizaciones que distintos sectores de la economía de Estados Unidos podrían estarle haciendo al presidente Trump para decirle, oiga, lo que está proponiendo no es viable, nos va a afectar, etcétera. Contra sus promesas y su populismo, él estará dispuesto a echarse para atrás, ya no digas reconocer que se equivocó, no, dejar de hacer lo que dijo que iba a hacer. Se ve difícil, ¿no? Yo no lo veo, ¿no? Lo veo también, Alejandro, muy difícil. Yo creo que, sobre todo en esta etapa, va a ser menos difícil conforme se vaya acercando a las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde algunos congresistas, senadores y diputados americanos del lado republicano se van a dar cuenta de que va a haber peligro de su reelección porque han dañado las políticas de Trump a la economía americana. Y yo sí creo que se va a dañar la economía americana. No en todo su aspecto. Obviamente, si reduce, como ha dicho que va a reducir, lo fiscal, la carga fiscal a las empresas, sobre todo, ya se ve en los mercados en Estados Unidos un boom porque la gente está esperando que haya toda una serie de incentivos que permitan que las empresas americanas paguen menos impuestos, tengan menos regulación, etcétera. Pero el daño a la economía que se pudiera hacer si lo de México sale mal es muy grande. Y yo creo que ese va a ser un tema que se irá viendo conforme se van acercando el periodo dentro de dos años cuando hay elecciones de medio término. El otro tema que sabemos de Trump, si hemos leído su libro y sus pronunciamientos, es que no le gusta perder. Y hemos visto en estos días que él no se retrae nunca. No se ha retraído todavía en el tema de la prohibición de viajar. Así es. Puede ser que lo haga. Yo creo que hay muchos abogados americanos y después de los argumentos del Departamento de Justicia que le están diciendo que mejor rehace el proyecto de una manera que sea y pase fácilmente a que insista, 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 porque posiblemente la Corte Suprema falle de la misma manera que las demás. Pero la Corte Suprema tendría que ver también el fondo, no solo la forma, porque es la última instancia. Y eso puede tardar meses. Claro. Y eso querría decir que su prohibición de los siete países de viaje podría quedar congelada el resto de este año. Y yo creo que eso no le conviene a él, sobre todo que él ha prometido proteger a los Estados Unidos, etcétera. Por la experiencia, pese a lo inédito de la circunstancia, por la experiencia que tienes, ¿cuál es la mejor forma de acercarse? Yo no creo que esto sea un tema maniqueo. Yo creo que se usan las dos técnicas en cualquier negociación. No son excluyentes, dirías. No son excluyentes. No es uno u otro. Yo creo que uno tiene que ser firme, sin duda. Yo creo que todos sabemos también de las lecturas y de quienes conocen a Trump, que él respeta más la firmeza que la debilidad. Correcto. Y por otra parte, yo creo que tenemos que ser constructivos y tratar de llevarla bien. No queremos una guerra, no estamos buscando un conflicto porque la tenemos que perder en México, si fuera el caso. Entonces, yo creo que ahí sí se requiere un muy fino equilibrio entre la manera en que es uno firme y la manera en que uno busca salir adelante. Y eso ha sucedido en estas últimas semanas. Digo, si uno vio la cara del presidente Peña Nieto cuando anunció la cancelación del viaje, pues se vio una cara de firmeza. Yo no voy a ir mientras está pasando esto. Ahora, ayer o antier empezó a circular un proyecto ahí en el Congreso americano entre algunos congresistas que quieren invitar al presidente a ir al Congreso. El Hispanic Caucus, ¿no? No ir a Estados Unidos ni al Ejecutivo, sino hacer un poco lo que hicieron con Netanyahu. Exacto. Que fuera a hablar directo al Congreso. Cuando lo invitaron a hablar directo. Yo creo que sería un grave error porque irritaría enormemente al Ejecutivo. A Trump, claro, claro. Como lo hizo Netanyahu y eso casi destruyó la relación entre Obama y Israel. Pero yo creo que sí tenemos que ser firmes. Yo no veo razón alguna para que vaya el presidente a Estados Unidos en estos momentos. Tenemos que sentarnos a saber qué es lo que quiere Estados Unidos. Y esto me lleva a otro tema respecto al NAFTA, al Telecán. Nosotros no pedimos que se reformara, renegociara o rehiciera el tratado. Los canadienses tampoco. Son los americanos los que quieren hacerlo. Entonces, tampoco veo yo por qué nosotros estamos ahora adelantándonos a todos los temas en Estados Unidos. Haciendo consultas con el sector privado sobre qué es lo que queremos aceptar y qué es lo que queremos no aceptar. Cuando todavía ni sabemos qué es lo que van a plantear. Lo único que han dicho, y fue una filtración también en Canadá, es que les interesa reglas de origen y les interesa solución de controversias. Muy bien, pero no hay nada formal en esto. No nos han dicho, por menos públicamente. Yo no sé si se lo dijeron ya al secretario Videgaray o a El Defonso Guajardo, pero no sabemos qué es lo que quieren. Hay algunos que dicen en Estados Unidos que quieren revisar el tratado del artículo 1 al artículo 2800. Así es de largo el tratado. Otros dicen no, que solo quieren reabrir una parte, una sección, la sección de reglas de origen. Pero lo cierto es que no sabemos hasta ahora. Entonces, ¿por qué estamos consultando internamente algo sobre el cual todavía nosotros no tenemos información? Dicho lo cual, porque creo que lo dices bien, le viene bien al TLC una chainadita, le viene bien una refrescada. Es decir, en 25 años han cambiado las economías de los dos países, han cambiado la infraestructura, han cambiado muchas cosas. Hay gente que dice que ya estaba un poco viejo y que le viene muy bien una actualización. No tiene nada de tecnología, no tiene nada de telecomunicaciones, agregarle nuevas cosas. Desde esa perspectiva, el que México se adelante y prevea capítulos, ¿lo ves criticable o es...? No, no, no es que vea criticable que nos adelantemos nosotros mismos a definir nuestros intereses en una renegociación del TLC. Lo que veo prematuro es consultar al sector privado mexicano y hacer consultas sobre lo que los americanos nos van a proponer, porque no sabemos qué es. Lo desconocemos. Ese es básicamente mi punto. Y hasta les podemos dar ideas, ¿no? Yo creo que el tratado, yo lo conozco relativamente bien, estuve involucrado en el tiempo de su negociación. El tratado ha funcionado bien para los tres países, hay que decirlo, no es cierto lo que dice Trump, de que ha sido un tratado catastrófico y el peor de toda la historia. Todos sus tratados, por cierto, a los que se refiere, son los peores de la historia. Este ha sido muy exitoso. El de Irán, el de Irán, todos son terribles. Pero bueno, no creo que haya sido un desastre. Creo que a veces me pongo a pensar qué hubiéramos hecho México hoy, 23 años después, si no hubiera habido el TLC. ¿Cómo andaría la economía mexicana? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ha funcionado bien. Ahora, como todo instrumento humano, es perfectible. Y yo creo que es perfectamente lógico decir, vamos a revisarlo. Como bien dices, Leonardo, pues, energía. Nosotros nos salimos de la parte energética cuando se negoció porque no podíamos. Era muy desbalance. No están muchas cosas de ciberespacio, de telecomunicaciones, de otras cosas. El capítulo de solución de controversias que los americanos dicen que es lo peor que tiene el TLC, pues, yo no sé por qué lo dicen. Porque nosotros no hemos llevado un solo caso de controversia frente a Estados Unidos en el capítulo de disputas entre inversionista y Estado. Ni uno. Los canadienses sí, pero no es cierto que han perdido los americanos todos. Entonces, ¿que se puede mejorar? Sí, por supuesto. Y hay otras cosas también en la técnica que se puede mejorar. Yo nomás terminaría diciéndote, en la vida del tratado, cinco veces se modificaron las reglas de origen en algunos productos. Cinco veces se mejoró el tratado. Sin reabrir todo, sin hacer todo un cuento de que esto era terrible y todo esto. Se hizo por interés de los tres países y se negoció. Da la impresión de que él sigue, es como esta lógica de los candidatos perpetuos, ¿no? Es decir, sigo con la retórica de campaña y conocemos algunos, es cierto, por acá, pero sigo con la retórica de campaña y hablándole a la base electoral y todas esas cosas. Pero ayer, en estos días, salió y dijo, cuando hace la orden ejecutiva para combatir a los cárteles del narcotráfico, da un dato del índice de criminalidad en los Estados Unidos. Y al día siguiente lo desmiente el FBI y dice que el 47% ha crecido y el FBI dice, tenemos el 5% de criminalidad. Es la época de menor índice de criminalidad en la historia, los últimos 10 años en Estados Unidos. Y él sale y dice esto con una mentira del tamaño del estado de Texas y, claro, cuando en un medio sale alguien y lo desmiente, entonces lanza la guerra contra los medios. Es muy difícil sostener un diálogo con un personaje que sustenta sobre mentiras sus afirmaciones, ¿no? Sí, pero yo creo que Estados Unidos es un país de instituciones y difícilmente se va a lograr mantener un ambiente así de estas confrontaciones, mentiras constantes, etcétera, etcétera. Pero quiero regresar un poco, ya se mencionó a Canadá, que ha sido como el socio en la sombra del TLC. ¿México podría hacer una... ponerse de acuerdo con Canadá para... ¿Negociar juntos, dirías tú? No sé si negociar juntos, porque ellos ya dijeron, queremos mucho a México, pero nosotros somos... Pues, coloquialmente, diríamos, pintaron raya a los canadienses, ¿no? Y tienen su razón, por supuesto. Pero también me imagino que podría haber otros temas o algunos en los que... Podríamos abordar intereses comunes, ¿no? ¿Qué opinas? Sin duda. Yo creo que deberíamos estar en estos momentos más cerca de Canadá que nunca. Claro. Y bueno, pues ya el presidente ha hablado dos veces con Trudeau. Ajá. Este... El canciller ha hablado con su contraparte. Y el defonso tiene una muy buena relación con la canciller nueva canadiense que antes era ministra de comercio. Y yo creo que sí debemos trabajar mucho más cerca los unos de los otros. Originalmente era una negociación bilateral, México-Estados Unidos. Y al cuarto, al cinco para las doce, los canadienses pidieron subirse porque sintieron que iban a quedar en desventaja si se quedaban fuera. Los negociadores mexicanos, y esto lo ha dicho públicamente Jaime Serra, estaban muy temerosos de que los canadienses vendrían a ser un poco los que iban a arruinar las perspectivas de esto porque los americanos los enviaron a meterse para estar del lado de los americanos en la... Como una cuña. Como una cuña. Resultó todo lo contrario. Canadá fue con México probablemente en un 85% de los casos aliado. Y solo en algunos casos tuvimos diferencias. Y las diferencias las tuvimos también del lado mexicano. Entonces, yo creo que primero, regla número uno, cualquier negociación respecto al Tratado de Libre Comercio tiene que tener a las tres partes sentados en la mesa. No puede haber una negociación bilateral. Ni de ellos con Estados Unidos, ni nosotros con Estados Unidos, ni nosotros con Canadá. Que pareciera la intención de Trump, porque ya con ellos les envió algunas señales y a nosotros las contrarias. Como de... Pero eso es típico de los americanos, ¿eh? Ese es el famoso hub and spoke, donde ellos quieren ser el centro y radiar sus... Hablo en ventanillas distintas. Eso es típico de ellos y yo creo que eso tenemos que tener mucho cuidado en este periodo que viene, de no permitirlo y de asegurar que los canadienses estén sentados en la mesa igual que nosotros y tengamos consultas con ellos y todo. Eso en cuanto al Tratado. Y bueno, cuando venga la negociación veremos exactamente de qué se trata. Si de veras se quiere abrir todo o si solo se quiere abrir dos, unas partes. Algunos capítulos. Y de eso dependerá también el tiempo que dure la negociación. Y ahí hay otro tema. Estados Unidos, Trump directamente ha dicho, yo quiero renegociar el Tratado. Y si no me gusta el resultado, me voy. Bueno, a mí no me parece que eso es una fórmula para éxito en una negociación. Digo, en la negociación uno deja las puertas abiertas para que salgan los resultados. Por eso es una negociación. Es una negociación. O me complaces o ya no voy a... Si tú al final dices, antes de empezar, dices, pues si no me gusta el resultado, recojo mis canicas y me voy a la casa, eso es un muy mal precedente. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es que tenemos que insistir en que cuando empiece esa negociación, el tratado como tal queda intacto. Lo que llaman un standstill dentro de las negociaciones comerciales. El andamiaje y el marco... No se cambia nada hasta el final de la negociación. Y si al final de la negociación todos estamos de acuerdo, perfecto. Por cierto, tiene que ir al Congreso americano, tiene que ir al Congreso mexicano y al Parlamento canadiense. Y eso es otro tema. Porque no estoy tan seguro cómo vaya a resultar ese proceso. Claro. Aquí y en Estados Unidos. Pero bueno, un standstill para que no se modifica nada hasta que se termine. Se concluye. Si la conclusión es que no se pueden poner de acuerdo, bueno, pues entonces ya sabemos cuál es la perspectiva. Hay un artículo que habla de que das seis meses de aviso y te sales. Si es a Estados Unidos que hace eso, como lo ha amenazado Trump, entonces el tratado sigue vigente entre México y Canadá. A menos de que nosotros mismos decidamos que ya no lo queremos. Y los americanos quedan libres a negociar bilateralmente bajo reglas de la OMC. Esto es muy importante. Bajo reglas de la OMC bilateralmente con los dos países. Esto también, a mi modo de ver, deja muy en desventaja a los Estados Unidos. ¿Por qué? Bajo las reglas de OMC, fuera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se aplica a la cláusula de la nación más favorecida. México tiene ingreso a Estados Unidos con un arancel promedio, bajo ese esquema, de 2.5 a 3 por ciento. Que es un arancel muy bajo. Por ser Estados Unidos un país desarrollado. México, en cambio, tiene aranceles que van hasta el 38 o 39 por ciento. Para que productos americanos. Así es. Entonces, esos grandes perdedores. Los grandes perdedores van a ser Estados Unidos en ese sentido. Ahora, nosotros vamos a perder porque el comercio se va a achicar. Fíjate nada más cómo estoy seguro que desconoce todo lo que acabas de explicar. Porque si no, no se explica que diga lo que dicen. Hacemos una pausa rápidamente y continuamos con esta conversación con Andrés Rosenthal. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en la recta final del programa y hay mucho que quisiéramos abordar. Vamos a desahogarlo lo más rápido posible. Hay un tema que preocupa a muchos empresarios, Andrés. Decías tú, la OMC fija reglas. Pero tanto Trump como el Partido Republicano han amenazado con una reforma fiscal que no implica aplicar aranceles, pero sí implica aplicar un impuesto sobre la renta construido de modo tal que castiga a las importaciones. Y ya dijo, en unas semanas presento esta iniciativa. ¿Cómo percibes tú si es un riesgo para México, para China, para todos los grandes exportadores a Estados Unidos esta iniciativa? Bueno, en primer lugar, Enrique, es una iniciativa, sería una ley que tendría que aplicarse universalmente, o sea, a todos. No se puede aplicar solo a México, sería una violación del TLC y una violación de la OMC. Es un tema complejo, debo confesar que yo mismo a veces no lo entiendo muy bien lo del Border Adjustment Tax, pero se asemeja mucho a nuestro Yetu en México, con la diferencia de que ellos podrían deducir de impuestos la parte laboral, y nosotros no. En México no se permite deducir los costos laborales del Yetu. Si los americanos cambian su régimen fiscal en ese sentido, tendríamos nosotros también que cambiar, y los canadienses también, porque todo el esquema de lo que tenemos en nuestra integración comercial, de inversión, etc., presupone que tenemos más o menos imágenes espejo en nuestras políticas fiscales. Sobre eso se basa, por ejemplo, el Tratado de Doble Imposición, y si los americanos cambian a un régimen donde lo que de hecho se está fiscalizando no es el cash flow y no el producto final, como lo hacemos nosotros con el IVA, entonces eventualmente tendríamos nosotros que cambiar... Ajustes también. ...nuestra política fiscal. Es muy complicado, yo no soy fiscalista, seguramente puedes invitar a uno, hay muchos aquí en el país que te pueden explicar esto mejor. No quisiera que nos fuéramos antes de echarle una mirada rápida al mundo, porque claro, nosotros estamos con esto encima, y vemos los problemas que enfrentaríamos de forma inmediata, pero platiquemos tantito de la OTAN, que también están muy preocupados por el tono y el discurso de este caballero, y platiquemos un poco de China, que ha estado muy silencioso. El primer ministro de Japón llegó apenas hace un par de días en búsqueda de un canal de entendimiento, muy preocupados los japoneses también, porque son primeros socios. ¿Cómo ves este balance a nivel internacional? Voy a eso en un momentito, pero antes quiero un tema comentar respecto a la relación bilateral, si me permite, si es el tema del muro. El muro es para Trump su ícono, su bandera fundamental. Para nosotros debería ser un, como dicen en Estados Unidos, un non-issue. Yo he insistido mucho y sigo insistiendo de que el muro no debe estar en la mesa de la negociación, porque no es un tema bilateral. Es un tema que ellos quieren construir y ellos lo construirían de su lado, lo financiarían, harían lo que quieren. Yo creo que es bastante difícil que lo hagan, por cierto, porque ahí entran temas de propiedad privada y ambientales. Y costos, y muchas cosas. Pero bueno, yo lo único que pienso es que México no debe aceptar, desde el inicio de cualquier negociación formal, que el tema esté en la mesa. Que el tema esté en la mesa. No es un tema bilateral. Y el segundo... Sacarlo de la jugada, que no contamine... Sí, sí, decirles desde el principio, perdonen señores, este no es un tema para discusión con nosotros. Es en su territorio. Disfrútenlo con sus dueños de los... Ahora, pero sí es cuando él dice que lo paguemos nosotros. Sí, no, bueno, sí, pero eso ya dijo el presidente que no lo vamos a pagar, entonces ya dejemos eso de lado y ya no lo hagamos más. La otra cosa es el tema de la comunicación. Yo creo que ahí estamos en falla, en México. No estamos... El gobierno no está... No digo estamos. El gobierno no está comunicando bien. No saben comunicar. Entonces, se da lugar a todas estas especulaciones y dimes y diretes y si es cierto que el señor Videgaray entró a la oficina o no entró a la oficina de Trump. Revisó el discurso. Fue una visita secreta que pasó en la frontera sur. ¿Fue cierto o no fue cierto? Porque no se comunican. Los americanos comunican. Entonces, para que tengamos una negociación más o menos pareja, tenemos que aprender a saber cómo comunicar lo que estamos haciendo. O sea, hay como cosa tuya, si le quieres decir en los pinos, lo vamos a grabar. Ojalá tuviera, ojalá yo tuviera la posibilidad de hacerlo, no la tengo. Pero muchos coincidimos en esto. De hecho, vemos que son sorprendidos continuamente por estos, este, incluso esfuerzo de manipular y de descontrolar, desbalancear. Y aquí nos toman por sorpresa continuamente. Que también es, para mí, síntoma de falta de experiencia y conocimiento en la relación con Estados Unidos. Todos los que hemos trabajado en esa relación, inclusive yo, sabemos cómo manejan Estados Unidos sus temas. Y cómo comunican. Y cómo a veces comunican solo con el interés de ellos y no comunican con ellos. Entonces, hay que saber eso. Sobre el mundo, Leonardo, bueno, pues mira, yo creo que todo el mundo ahorita está también en ascuas sobre qué es lo que está pasando. Los europeos preocupados, ellos tienen su propio problema con el Brexit. Pero ahora elecciones en Francia con una populista ahí también que, pues quién sabe cómo vaya. Las encuestas la ponen en segundo lugar actualmente. Pero nunca sabes, porque ya vimos que las encuestas no siempre sirven ni las del financiero. Entonces, este, lo que uno tiene que ver es que hay mucha angustia. Hay angustia en el Pacífico Asiático porque echó por tierra al TPP, que iba a ser para chiquitos países en esa zona, pues un alivio. Eso es una cosa positiva. En el resto de América Latina, pues yo creo que están relativamente distantes. No tienen la misma relación que nosotros tenemos, evidentemente. Y yo creo que actualmente estamos viendo, por ejemplo, un país como Brasil, que es un país al que yo le tengo mucho cariño y mucha admiración. Brasil, el año pasado, con todos sus problemas políticos, económicos, crecimiento negativo, presidentas sacadas, destituidas, etcétera, atrajo 80 mil millones de dólares de inversión directa. Con todo y todo. Con todo y todo. Nosotros apenas alcanzamos 20 y tantos. 20, sí. Entonces, hay que pensar un poco sobre cómo opera Brasil frente a cómo operamos nosotros. Eso es un tema. El otro, pues yo diría que el señor Tillerson ahorita tiene una chamba complicada porque él va a ser el que va a tener que llevar la relación cotidiana con los países del resto del mundo. Y él va a estar siempre sobre, digo, un poco con la espada de Damocles encima de que un tuit del presidente destruya todo lo que él ha hecho en un día o en una semana o en un mes. Entonces, a ver si lo logra contener un poco. No, y a ver si se queda, porque también es otro tema, ¿no? Claro. Yo no sé los secretarios. ¿Cuánto tiempo van a aguantar? Exacto. ¿Cuánto tiempo van a aguantar los secretarios de Estado de que él esté socavando y haciendo estas cosas que hace todo el tiempo? Y según veíamos en su serie de televisión, decir, you're fired, es algo que le encanta. No, 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 lo goza. Ya empezó con algunos casos. Sí, ya, ya. Una pregunta, ¿hasta qué punto la realidad lo puede cambiar? Ya pasó en China. En China, siendo presidente electo, tomó el teléfono, habló con la presidenta de Taiwán. Y recientemente, hablando con el presidente de China, dice, no hemos cambiado en absoluto nuestra política de una sola China. Pareciera que ya hubo un giro. Por lo menos en el dicho. Después vamos a ver en el hecho. Claro, pero por lo menos ya dijo otra cosa. Retractó. ¿Es factible que un personaje así en tu experiencia se tope con la realidad y cambie? Bueno, que lo haga a cada hora de cada día, no. Que lo haga de vez en cuando, pues es humano, ¿no? Yo creo que si uno se equivoca, pues uno debe cambiar de opinión. Bueno, pero la verdad es que, y por eso digo que del hecho al dicho, porque es muy diferente, ¿no? Él ha dicho eso, pero al mismo tiempo ha dicho que quiere una buena relación con Rusia. Y su embajadora en Nueva York hizo un discurso antirruso. Total. De mente, digo. De pocos antecedentes, ¿eh? Para un colega miembro del Consejo de Seguridad. Entonces... Muchos contrastes allá de... Muchos contrastes y mucha... Todo es impredecible. Yo creo que vamos a vivir un periodo de un mundo muy impredecible en cuanto a Estados Unidos, pero también en cuanto a otros países, ¿no? Sí, claro. Porque esta ola de populismo y de antigobierno y antipolítica... Anti-establishment. ...está viviendo en el mundo entero y que a lo mejor se va a vivir aquí. Vamos a ver qué pasa, ¿no? En el 18. En el 18. Porque, digo, una cosa es populismo de derecha y otro es populismo de izquierda, pero el populismo es el populismo. Promete lo que no puede cumplir. Yo coincido que estamos muy pronto todavía, tres semanas, todavía ni un mes, de la llegada de Trump ya a la oficina oval y enfrentarse a todo lo que significa la oficina que acumula el mayor poder y la mayor influencia del planeta. Entonces, pues, a ver cuando empiece ya a recibir todas esas cargas de trabajo y asuntos, a ver cómo se van modificando, si es que se van atenuando... O si las delegan, ¿no? Como mucha gente piensa que Mike Pence va a cobrar mucha relevancia porque el día a día pues lo va a pasar. A él le gusta más el acto, el show, el evento. Sí, pero yo no veo a Mike Pence, aún siendo el vicepresidente, tomando el papel del presidente frente a sus contrapartes del resto del mundo. No, no, no. Sobre todo países que son otras potencias, ¿no? Tengo muchísima curiosidad de ver la primera cumbre mundial de los líderes más importantes. ¿El G7 con este señor? El G7 o el G20 en Alemania. ¿Y Trump? ¿No? No, yo coincido. Yo coincido. Este hombre, pues, lo que le gusta es el show. Está continuando con su tema televisivo. De que, pues, él es el que ahí está afirmando y haciendo y diciendo y tuiteando. Y los que tienen que recoger los platos rotos, pues, son los de abajo. Serán los que... Creo que todos estamos en un proceso de reaprendizaje con estas circunstancias inéditas. Pero ojalá que allá donde tienen la autoridad para negociar aprendan rápido. Aprendan rápido porque no nos va a quedar mucho tiempo para asimilar y saber cómo mover las piezas en el tablero. Y aquí también tenemos que aprender, ¿eh? Sí, claro. Porque, digo, yo fui diplomático en una época en que la diplomacia era otra. Entonces, este... Bueno, era diplomacia. Bueno, era otra diplomacia. Yo no... Yo no... Yo creo que la diplomacia... ¿Le llamarías a esta? Sí. A la de los tuitazos. Sí, es una diplomacia de locura, pero es una diplomacia de todas maneras. Finalmente, ¿te sientes cómodo? ¿Nuestro equipo está sólido? ¿Está preparado? ¿Hay gente con experiencia? ¿Sientes que México tiene las cartas para sentarse a esa mesa de negociaciones? Sí, yo creo que sí, siempre y cuando lo que dije anteriormente se cumpla. Es decir, que tengamos a un negociador en jefe, que me parece muy bien, pero que esté soportado con todo lo que es el conocimiento técnico que hay en este país. Y hay mucho conocimiento técnico. Al fin y al cabo, hemos negociado acuerdos de libre comercio con muchísimos países. Tenemos relaciones de políticas y de otra índole también con muchos países. Tenemos temas migratorios con muchos países. Entonces, yo creo que la experiencia está aquí. El talento está en México, pero lo importante es que se utilice.